Vamos a trozar una ramita de pino. La vamos a enjuagar en el chorro del agua. La vamos a poner a hervir en medio litro de agua durante 5 minutos. Si tienes tos, toma una taza de té caliente. Esto te va a ayudar a expulsar más rápido las flemas. Si tú padeces de asma, el té de pino te va a ayudar al sistema inmune. Si tú tienes gripe, toma una taza de té de pino y esto te va a ayudar a recuperarte más rápido. ¿A qué edad es recomendable darle el té de pino a los niños desde la edad de 7 años? ¿Por cuánto tiempo es recomendable tomar el té? Les sugiero tomarlo diariamente durante 2 semanas. El té de pino también es recomendable para aquellas personas que fuman. El té es recomendable tomarlo caliente y sin ningún tipo de endulzantes.